Aquí estamos aquí en plan, vamos a ver, no enredo, no, 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 Se me va a parar El corazón mamita Se me va a parar 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 mamita Oye si que hola Que hola Que vuelta Te habla Keith Brown Un pionero del reggaetón cubano Y seguidor del mismo Desde su inicio Bueno que te quiero decir Que simplemente te deseo Un jueves de película Pásala sabroso Porque yo la estoy pasando Super bien Ahora bien Vamos a lo que nos compete Ya en el medio del asunto Y es que simplemente Como viste en el enunciado La señorita Diana Se botó de salado Y ha tirado Un clase de meneo Con una clase de canción Fronteando Que eso es El acaose Mira como la tiró Uff Se me dio rico La puso buena Mi saludo Para señorita Diana Que cada día Me sorprende más Con su desdoblamiento Porque esta canción Obviamente Es una tiradera Como un fronteo Para alguien O para muchas personas Que quizás la critican Y sin embargo Ella Hoy Ya al fin Saca esta canción Que estamos seguros Que va a ser un exitazo Porque mira El sonido Que tiene Con un background Acarderoneado Sabroso como es como va Ella con su flow Característico Tirando las tallas Por donde son Así que simplemente Esto viene bien Y señorita Diana Se apunta a otra Ya verán Que esto va A matar la liga Y que simplemente Se haga un home video Con ese meneo Que me dio En la cocina En la escalera En el baño En la sala Y se acabó El video De señorita Diana Matando la liga Demostrando Que si tiene para eso Y mucho más Así que Se siga meneando Y meneando Porque realmente Aquí lo estamos disfrutando Yo no El público en general Ok Chach Quiero calentar Con otra cosita Que me han pedido Encarecidamente Que hable de esto Habla 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 Vamos a hablar De el rival Y el conflicto Que tiene Con Jorge Júnior Rey Mago Y la diosa Mira A mi el conflicto Con Jorge Júnior No es que me interese Mucho Porque Jorge Júnior Sabe defenderse Y sabe que decir En cualquier momento Porque es hombre Y viene de la calle Y de hecho Bocea bastante bien Así que bueno Que se me pare el rival Rey Mago Rey Mago Tampoco me interesa Mucho Porque realmente Es un hombre Ya adulto Y sabe que hacer En estos casos Y obviamente Se va a defender Si tiene que hacerlo Ahora Quien me preocupa A mi Es la diosa ¿Por qué? Porque la diosa Es mujer Y el hombre Cuando va a dirigirse A una mujer Y más en el público Tiene que tener Cierto cuidado A la hora De expresarse Acerca de ella Porque puede estar Quedando mal Incluso Aunque tenga la razón No sé si me entienden Yo le tengo Su cariño A rival En ocasiones Hemos conversado Parece una gente Bastante ecuánime Y buena Lo apoyé Cuando el problema Con gente de zona Lo apoyé Cuando el problema Con David Calzado Pues realmente En este problema No lo apoyo Porque está insultando A Troshi Mocha A una dama Y eso No puede ser Así La dama Te insulte Escuchen esto Así La dama Te insulte Tú no puedes hacer Eso en público Así Porque simplemente Pete la razón Y se ve mal No se ve bien Como quiera que sea Si Dios quiere Y todo lo permite Vamos a estar Hablando con el rival En estos días Para ver que dice Acerca de esta situación Pero simplemente No está Meritoria para él Si se mete con los hombres Si entiende Que tienen que Fajarse Y resolverle los puños O lo que sea De a caballero Muy bien Pero obviamente El rival No se va a fajar A los puños Con una mujer Obviamente Porque él no está loco Y también obviamente El hombre No puede estar De a tu a tu Con una mujer Así De esa forma Como lo está haciendo Que está Demasiado Demasiado fuerte Porque Diga lo que le diga A la diosa Lamentablemente O por cierto Desgracia Es una mujer Y se merece Respeto Espero que se entienda Eso Y que nadie Malinterprete Lo que estoy diciendo Es Mi verdad Tú tienes la tuya Y cada quien Actúa a su manera Pero bueno El rival Yo sé que al final No es mala gente Yo he hablado con él Y lo siento Bastante sabroso Así que Yo pienso que Esto se arregle De la mejor manera En cualquier momento Ahora bien Ya saliendo Del rival Que Seguramente Con besos No eran estos días Aunque sean privados Que te quiero decir Que Chocolate Agradece A Chulo Como Vemos lo escuchaste Chocolate Agradeció A Chulo De una forma Tremenda Simplemente Porque Chulo Sabemos que siempre Se le ha dado Chocolate Y esta vez El hombre Se apareció Con una entrevista Que le hicieron A Robertico Comediante Ustedes saben quien es Donde Chulo Dice esto ¿Quién sonaba En Cuba en esa época? Era En lo que es A nivel del barrio Chocolate Era tipo Más duro Aún lo sigue siendo Pero En ese entonces Era él también Si Como ven A Chulo Se la dio Y Chocolate Sarcásticamente Le agradece O sea Que todo el mundo sabe Quien es el hombre En el reparto Chocolate Y él lo sabe Pero aparte de eso El Choco Tiene otro voz Donde hace alusión A que Chulo Pasó un curso De Corista Que si lo hicimos Fue corista Oye Chocolates Tú sabes Un animal Para no para arriba La gente Que a mi me quede La gente Que me descarga Todas las mujeres Oye Para la gente Que me tira Que no saben Lo que está acá Tú sabes Tú sabes Que Chocolates Improvisando Oye Tú sabes Yo lo canto Sentía agua Yo canto Escapito Hoy hablamos Un puchecito De agua Oye Oye Que rico Oye Tú sabes Que rico Está sonando esto Pero bueno Etcétera O sea Que Choco Le dedica A Chulo Dos Tres Cuatro Posts En un día Y yo pienso Que esta onda No le viene bien A la carrera De Choco Porque Chocolates Ahora mismo Tiene un EP Que está buenísimo Que está sabroso Y que en vez de perder Tiempo y Neurona En esta guerrita Ya de redes Con Chulo Simplemente Mi humilde Punto de vista Debería potenciar Con todos esos Posts Que le hace Chulo Mejor Hacérselo A su música Para que simplemente Siga Adelantando Y conquistando Corazones Porque El EP Está buenísimo Y simplemente Con más apoyo Subirá más Así que El Choco Si puede Que le baje Un poquito De Chulo Y le ponga más A sus canciones Que también Confirme Que sin discos Le tenía en mesa Que está acabando No sabía Que me hicieras Tanta falta Pero si se le pone más En cambio Más fuerza Obviamente Acabará Más Con todo Y más rápido Así que Seguramente Exultamos a Choco A que Suelte un poco La polémica O que se divierta Con ella Pero que Potencialice La promo A su EP Que está buenísimo Y necesitamos verlo Más pegado Que nunca Así que Me respeto Para Choco Me respeto Para el rival A pesar de que Se está Frequeando demasiado Con la diosa Pienso que En un momento determinado Pide desculpas Porque la diosa Es una mujer Y hombre Que se pelea Una mujer de lengua Eso es por gusto Y bueno Que bueno Que Señorita Diana Se votó Y de que manera Que clase De mereo Que bien Sigue así Estamos a ti Prometeme a mi amor Que nunca me vas a dejar Prometeme a mi amor Que nunca me vas a dejar Su día Que nunca me vas a dejar No sé que pueda pasar Se me va a parar Mamita Se me va a parar Se me va a parar Mamita Se me va a parar El corazón Mamita Se me va a parar 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 Mamita Se me va a parar Yo no te hablo De ninguna Michi Michi Y fula con los guay Y fula con la miche Y blanco roja Y negro roja Y fula con la miche Y fula con los guay Vamos Yo no te hablo De ninguna Michi Michi Y fula con los guay Y fula con los miche Ni blanco roja Ni negro roja Y fula con la miche Y fula con los guay Vamos Que ella se pega Que ella se pega Que ella se pega Yo 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 Me está pareciendo Que yo estoy de mala racha Mira que he tirado Y no he tumbado Esa muchacha Yo pude pensar En un problema Es raza Le tiran los guay Y tampoco se pasa Siempre la vemos De mano con la michita Siempre irán de frente Y se sacan la lengua